Con ayuda de su mamá, Luca contactó a su papá y conversaron, después de mucho tiempo. Muy buenas a todos, gracias por estar aquí en Estrellas en el Radar, el canal donde siempre estarás al día con todo lo que sucede en el mundo del entretenimiento. Soy Emanuel y hoy hablaremos sobre... Luego de más de un año sin ver a su hijo, al fin llegó el momento más esperado para Jesús, Chino Miranda, con motivo de la celebración del Día del Padre. El intérprete pudo establecer una videollamada con su pequeño hijo, Luca, de 4 años. En la llamada también estuvo presente la ex esposa de Chino, Natasha Araos, quien fue la cómplice perfecta para sorprender a Jesús con esta videollamada. El encuentro entre padre e hijo se da en medio de la favorable recuperación del intérprete, quien ha estado compartiendo las últimas noticias de su estado de salud. A través de sus redes sociales, Tashi compartió una captura de pantalla de la videollamada entre Jesús y Luca. Nos alegró poder verte por video esta mañana. ¡Feliz día para ti! Montones de bendiciones como siempre. La videollamada con Luca llega 6 meses después de que Chino contara en una entrevista al blogger Israel Gómez, que tenía mucho tiempo sin hablar con el niño. No he hablado con mi hijo, Chano. Comentó en ese entonces Chino a su entrevistador. Mi hijo no habla todavía. Tiene 3 años y no habla todavía. Lo he visto en fotos y en videos. Increíbles. Un cachetón hermoso. A medio año de esa entrevista, hoy las cosas pintan muy diferentes para Chino, quien ya ha logrado hablar con su hijo y verlo a través de una videollamada. Además de ese contacto con Luca, el cantante usó sus redes sociales para enviar un mensaje a todos los padres con motivo de su día especial. Actualmente Chino está en Venezuela, ingresado en el centro El Cedral en Caracas, donde se recupera física y emocionalmente de sus problemas de adicciones. El cantante ha dado grandes pasos de camino a su recuperación. Recientemente dio un vistazo de lo duro que está trabajando para volver a ponerse en forma, además de que tiene planeado volver a los escenarios con música nueva. Desde este canal esperamos la recuperación absoluta de Chino Miranda. ¿Y tú qué piensas al respecto de todo esto? Déjamelo abajo en los comentarios. ¡Suscríbete al canal!